Más de la Iglesia 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 que no se relacionan ya porque son de diferentes religiones que triste, que triste que pobre ejemplo de vida cristiana estamos dando al mundo entonces, lo primero que yo te pido es que en vez de crear conflictos con tus padres en vez de pelear con tus padres ámalos, ámalos, respétalos donde ellos están Dios los ama y los respeta donde ellos están Dios nos da cada uno de nosotros libre albedrío es decir, libertad para escoger ellos han escogido ese camino pues pídele mucho al Señor eso es lo próximo que tienes que hacer pedirle mucho al Señor que aclare sus mentes por qué se fueron de la Iglesia Católica qué faltaba en la Iglesia Católica que ellos estaban buscando y que encontraron en otro lugar es igual que una persona cuando deja su pareja en el matrimonio y va a buscar otra cosa es decir, qué es lo que ha faltado y eso se puede corregir eso se puede corregir ¿cómo se puede corregir? primero que todo tú informándote conociendo más la verdadera fe que Jesús nos ha dejado en la Iglesia porque al fin y al cabo para eso establece la Iglesia para que nosotros podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres y por eso es que envía Espíritu Santo que recibió la Iglesia que hemos recibido el día de Pentecostés en la Palabra de Dios dice entonces en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo 4 que el hombre no vive solamente de pan sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces, importantísimo que tú te nutras de la Palabra de Dios pero interpretada por la Iglesia que Jesús establece que es la Iglesia Católica yo te invito, por ejemplo en Colombia hay una escuela que yo respeto mucho que quiero a distancia quiero mucho que es la Escuela Católica Yahshua que está en Medellín, en Colombia yo te invito para que tú te comuniques con ellos, Yeshua quiere decir Jesús en Hebreo te comuniques con ellos la Escuela Católica Yeshua y le preguntas cuáles son los lugares de formación católica cerca de donde tú vives yo no sé dónde tú vives así que no puedo indicarte pero habla con ellos y yo estoy seguro que con todo el cariño del mundo van a tratar de guiarte para que tú puedas informarte y puedas formarte en la fe y después ya con una fe más formada con un criterio mucho más amplio de lo que es la doctrina de la Iglesia basada por supuesto en la Biblia ya tú puedas ayudar a tus padres no para pelear con ellos sino que para responder cualquier pregunta que ellos puedan tener yo te invito de nuevo para que hagas eso y te felicito por tus convicciones de mantenerte firme en la Iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los apóstoles que es la Iglesia que conocemos como una santa católica y apostólica que Dios te bendiga cuenta con nuestras oraciones en este momento es un correo electrónico una pregunta adelante por favor Padre Pedro me gustaría saber si cuando resucitemos en Cristo veremos a todos aquellos bebés que nunca conocimos o pudimos cargar soy madre de un bebé que murió y tengo el alma destrozada quiero saber si voy a reunirme con él en algún momento por misericordia Débora Débora muchísimas gracias y cuánto lo siento de verdad porque tiene que ser dolorosísimo que una madre pierda a su hijo y como estamos hablando anteriormente que el amor de una madre por su hijo es el reflejo más puro más limpio más santo del amor de Dios pero desafortunadamente o afortunadamente depende como se vea la vida no se le promete a nadie estamos aquí por un tiempo muy corto comparado con toda la eternidad es ínfimo el tiempo que pasamos aquí y por eso el Señor Jesús nos pide que estemos siempre listos porque la muerte vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos la palabra de Dios nos habla de que si vamos a ver a nuestros seres queridos que si vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos que si vamos a poder amar a nuestros seres queridos y con un amor mucho mucho pero mucho más puro mucho más santo que el amor que hayamos podido prodigar a nuestros seres queridos aquí en este mundo la palabra de Dios en primera la primera carta de San Pablo los tesalonicenses el capítulo 4 versículo 17 nos dice algo tan precioso dice después nosotros los vivos es decir los que quedamos en este mundo después que los otros se hayan ido a la casa del Padre dice nos reuniremos con ellos nos reuniremos con ellos Débora tú vas a poderte reunir con tu bebé tú vas a poder reunirte con tus seres queridos vamos a estar juntos es decir hacer una celebración una alegría un algarabío un júbilo exuberante maravilloso precioso dice con los que están ya en el Señor y termina diciendo y estaremos con el Señor para siempre es decir estaremos unidos los unos a los otros en Cristo Jesús estaremos unidos en el Señor para siempre ya no habrá división entre los seres queridos ya no habrán diferencias entre los seres queridos ya no habrán ni polémicas ni pleitos ni nada entre los seres queridos más aún habrá una unidad tan perfecta porque estaremos en Cristo Jesús que la vida va a cobrar un sentido totalmente maravilloso por eso la palabra Dios dice ojos no han visto y o Dios no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos y termina San Pablo diciendo en el versículo 13 dice no deben afligirse por lo tanto como hacen los demás que no tienen esperanza y esto es palabra de Dios bendito sea Dios tenemos Antonio de Miami que tiene una pregunta Antonio ¿me escuchas? si padre lo escucho ¿cómo estás Antonio? padre muy buenas tardes o buenos días me gusta saludarlo mi pregunta es que el capítulo 16 de Ezequiel ¿a qué se refiere? ¿al más comportamiento de Jerusalén o de la iglesia? no pues Ezequiel está hablando acerca de la esposa infiel Israel fue infiel muchas veces a Dios tanto así que Dios le dice al profeta Oseas cásate con una prostituta y ten relación con ella y ten hijos de ella porque así ha sucedido con Israel es decir el pueblo escogido de Dios el pueblo abado por Dios y sin embargo una y otra vez les infiel a Dios por eso Dios compara a Israel con una prostituta y si nosotros vamos al libro del apocalipsis pues vemos que también se habla de una prostituta y esa prostituta cobra como una especie de 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 presencia en dos grandes ciudades la ciudad de Roma y la ciudad de Jerusalén porque las dos se han prostituido es decir han seguido dioses falsos en vez de seguir al único y verdadero Dios que es el Dios de Jesucristo que es el único y verdadero Dios entonces es un regaño al pueblo de Israel es un regaño porque han sido infieles y como resultado de su infidelidad pues una y otra vez han sido pues conquistados por diferentes imperios unos grandes imperios que prácticamente destruye a Israel es el imperio babilónico destruyen el templo se llevan casi a todos los hombres que tenían fuerzas y podían ser esclavos se los llevan a Babilonia una destrucción horrorosa una cantidad de gente muerta horrible y se dan cuenta al fin y al cabo que es a consecuencia del pecado porque como dice San Pablo en su carta a los romanos que la consecuencia del pecado siempre es la muerte entonces ese es un regaño al pueblo de Israel es un regaño y también una advertencia y un reto al pueblo de Israel y a todos nosotros también a que dejemos de seguir dioses falsos es decir el dios del rencor el dios del dinero el dios del poder el dios de la lujuria el dios de la crítica el dios del chisme el dios de de la avaricia tantos dioses Dios mío los hermanos protestantes y evangélicos dicen ustedes tienen ídolos ustedes tienen dioses falsos porque tienen imágenes no las imágenes no son dioses falsos las imágenes que dios permite y que dios permitió en el antiguo testamento y que tenemos en la iglesia y en nuestras casas son imágenes que representan a dios no que toman el lugar de dios pero yo preguntaría y no solamente a los hermanos protestantes evangélicos pero también a los católicos cuántos ídolos tenemos nosotros todo lo que toma el lugar de dios en nuestra vida es un ídolo todo lo que nos hace pecar y nos aparta de dios es un ídolo entonces cuántos ídolos tenemos nosotros y de cuántos ídolos tenemos nosotros que descartar nuestra vida para que el amor puro de dios de verdad fluya a través de nosotros como dios quiere que así sea particularmente comenzando con el amor de mamá el amor de maría santísima por supuesto y que el amor ese fluya en toda la humanidad para que la humanidad no solamente crea en dios pero venga a los pies de dios y tengamos paz y tengamos unidad como hermanos que somos en dios en cristo jesús tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta adelante por favor padre pedro mi esposa ha sido diagnosticada con un delirio de persecución y acabamos de tener una bebé el psiquiatra le recetó sertralina un medicamento que no la va a curar me recomendaron que le hagan una regresión para borrar el sentimiento de odio y miedo hacia la persona que ella acusa de perseguirla no quiero ofender a dios aunque tampoco tengo los recursos o recursos económicos para hacerle la regresión pero si toca endeudarme lo hago estaría bien hacérsela gracias alfonso alfonso dios te diga cuánto lo siento verdad no solamente por tu esposa por el bebé también la bebé y por ti también primero que todo ten mucho cuidado ten mucho cuidado porque la sertralina si es cierto es una sustancia que se utiliza particularmente para aliviar la depresión no sana no sana al individuo la persona continúa teniendo pues síntomas depresivos y continúa teniendo episodios depresivos y eso no no le quita la enfermedad la palabra de Dios en el evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 18 19 18 particularmente dice todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra es Jesús quien tiene el poder también la regresión ten mucho cuidado con eso porque la regresión es poner a la persona bajo hipnosis y cuando uno está bajo un trance hipnótico la persona no está completamente en control de sus facultades y le puede hacer daño le puede hacer daño ¿por qué? porque la mente se pone como que en blanco y ahí la persona que está dirigiendo la hipnosis pues tiene cierto control sobre la persona aunque se dice que al fin y al cabo que no le puede hacer nada si la persona no quiere pero muchas veces cuando la persona se deja en ese trance como que da cabida para que alguna persona con malas intenciones pueda hacer daño a esa persona la otra cosa cuando hablamos de regresión estamos hablando de que está muy conectado eso con la idea de la reencarnación entonces ahí pues la iglesia el cristianismo nada tiene que ver con la reencarnación porque no creemos en la reencarnación la reencarnación dice que a través de ciertas vidas que la persona pasa llega un momento en que a través de sus buenas obras alcanza unirse al absoluto que es Dios eso contradice lo que enseña la iglesia lo que enseña la biblia en relación a nuestro camino hacia el cielo el único que es el camino hacia el cielo es Jesucristo el único que nos puede llevar al cielo es Jesucristo el único que dio su vida por ti por mí una cruz en el calvario es Jesucristo por eso el Señor dice en el evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10 he venido para que tengas vida y no solamente vida en este mundo pero para que tú ya sea la vida que yo te he conseguido a través de mi pasión muerte y resurrección que es la vida eterna por eso yo te invito para que busques a un sacerdote que te ayude si es posible que haga una oración de sanación de memorias y si Él lo puede que te aconseje de alguien o de algún grupo que sí lo haga y que sí lo pueda hacer y que tenga autoridad para hacerlo porque al fin y al cabo el que sana es Jesucristo el que libera es Jesucristo el que nos da la posibilidad de poner a un lado todo aquello que nos esclaviza y caminar en la victoria de los hijos de Dios es Jesucristo de ahí San Pablo que dice en la carta a los filipenses en el capítulo 4 versículo 13 todo lo podemos en aquel que nos fortalece todo todo lo podemos es decir muchas veces hermanas y hermanos creemos en un Dios muy pequeño en un Dios que casi no tiene poder o que no tiene poder pero sin embargo Dios es el todopoderoso y si recurrimos a Él con un corazón lleno de fe y de esperanza si no hay duda en nuestro corazón como dice el Señor Jesús vamos a ver su gloria vamos a ver su gloria lleva a tu esposa a un sacerdote de confianza y pídele que posibilidades habría de hacer una oración tal vez intergeneracional y tal vez una oración de sanación de memorias desde el vientre de su madre y va a saber cómo Dios actúa si ustedes vienen con un corazón abierto y con un corazón dispuesto a recibir las múltiples bendiciones que Dios da a aquellos que tienen fe cuenta con nuestras oraciones tenemos en estos momentos un correo electrónico adelante con la pregunta por favor Padre Pedro quisiera saber si por ejemplo tienes la oportunidad de pecar tienes como un deseo pero no lo haces ¿eso sería pecar? Max Max que Dios te bendiga pues ten cuidado ten cuidado porque el hacer fantasías sobre algo que sabes que es pecaminoso que va en contra la voluntad de Dios es es muy probablemente un pecado ¿por qué? porque estás pensando en eso y dice la palabra Dios dice el Señor Jesús que donde está tu tesoro ahí está tu corazón y donde está el tesoro de Max está realmente centrado en la voluntad de Dios en el deseo de ser un instrumento del amor de Dios del amor puro de Dios no el amor prostituido del mundo sino que el amor puro de Dios o está centrado en eso que quiere hacer y que no hace por la razón que sea tal vez por miedo a ofender a Dios o por miedo a recibir un castigo de Dios yo no sé pero mientras más lo piensas más lo piensas más lo piensas ya hay un momento en que lo vas a hacer por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en la trampa del mismo Satanás si vamos nosotros a el Evangelio según San Marcos en el perdón en el capítulo 9 Evangelio según San Marcos en el capítulo 9 la palabra de Dios nos dice lo siguiente Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículos del 43 en adelante si tu mano si tu mano te está haciendo caer córtatela esto es fuerte ¿no? si tu mano te está haciendo caer si te gusta robar esto agarrar lo otro o agarrar a fulana o en fin lo que sea córtatela pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida es decir en el cielo que ir con las dos manos en el que jena al fuego que no se apaga y si tu pie es ocasión de pecado córtatelo y finalmente dice y si tu ojo es ocasión de pecado sácatelo eso no nos está diciendo que tenemos que andar sin pie y sin manos y sin ojos imagínense ustedes cada vez que caemos en una tentación cada vez que aceptamos uno de esos ídolos y caemos en esa tentación pues entonces estaríamos sin extremidades y sin nada pero lo que está diciendo Jesús en una forma exagerada es es mucho más importante que tu dejes de tener esas fantasías y de estar pensando esas cosas que al fin y al cabo te van a llevar al agujero te van a llevar te van a llevar al barranco pon tus ojos en Jesús pon tus ojos en Dios voltea la cara mira hacia el otro lado y si está dentro de ti esa obsesión ese deseo de cometer ese pecado invoca el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús y dilo cuantas veces sea necesario Jesús 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 y dice la palabra Dios que el nombre de Jesús un día todas las rodillas se arrodillará en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios tenemos el arma más poderosa tenemos el arma más eficaz tenemos a Dios con nosotros y si Dios con nosotros como dice San Pablo quien puede estar en nuestra contra todo lo podemos en el que nos fortaleza para que nos llamen el número telefónico es el 205 271 2924 205 271 2924 vamos a una pequeñisima pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanas y hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros